Buenos días a enseñar y a todo lo que es Aruana Ecológica por permitirnos demostrar el trabajo del Sistema Nacional de Orquesta que en este mes está cumpliendo 40 aniversarios y el núcleo de Gran Sabana ha realizado una gira de todo lo que son las instituciones públicas y privadas y armonizadas. Y hoy les corresponde a ustedes recibir este tributo de cultura que estamos formando acá en el municipio de Gran Sabana. Muchas gracias por su receptividad y por ese apoyo. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 y le prometo que no hay vuelta por el contador, la tropeta. Gracias.